Muy buenas a todos, aquí el hipopopeocho que es un nuevo video de... ¡Megaman 2! Y bueno chicos, lo continuamos después del capitulo anterior Que si no vieron el capitulo anterior... Si no vieron el capitulo anterior chicos, lo recomiendo bastante Y a verlo por el simple hecho de que el capitulo anterior tenía la mejor música del mundo Simplemente por eso tienen que ir a ver el capitulo anterior, o sea es que... Cancionaza, cancionaza, me gusta mucho esa canción Y simplemente para que escuchen esa canción el día de hoy Vale la pena ir a verlo, es que... Es que esta canción te trae felicidad instantánea Veanlo, veanlo y ya está Alibaba, aprox Vale, no sé por qué, viendo esto de las Es y de la cura El cual, ahora que lo pienso, voy a hacer algo extraño chicos No voy a ir por la E, pero voy a hacer algo extraño Que es cargar, hacer un save as Y hacer otro Megaman 2 Eh... Eh... Willy... Stay... Tres, creo que vendría siendo este Ahí está, guardar Y ya está Para el tema del video de recolectando todas las Es, por eso lo hago Eh, pero... Ya no sé que estaba diciendo Pero bueno, que viendo el tema de que hay una E y te recuperan la energía, creo... Se vienen ya los combates contra todos los Mavericks otra vez, ¿verdad? Le presiento Vale, vamos a utilizar el poder de Clashman y vamos a recuperar el poder de Clashman No me hace daño, ¿cierto? Vale, no, no me hace daño Y... ya está Es mejor que nada, creo yo Que dejarlo ahí y no recuperar nada de energía Vamos para abajo y a ver qué hay Me estoy yendo por todos los caminos malos con chismes Uy, hay pinchos Ya sería el colmo si hubiera caído en los pinchos Tienen que ser muy exactos estos fucking saltos Pero tengo años de práctica con el Megaman 1 El Megaman 1, en serio, tenía los saltos muy, muy asqueroso O muy asquerosos, no sé cómo decirlo Eran horribles los saltos del Megaman 1 Desde el Megaman 2 se sienten ya bastante más cómodos Ahí va, es porque le tienes cariño al Megaman 2 Es favoritismo, nada más Son exactamente igual de asquerosos los saltos en el Megaman 1 que en el Megaman 2 Puede ser, puede ser, la verdad es que sí Es que voy a morir De hecho, creo que ya estoy muerto Pero todavía no me han dicho Ahí está, es que lo sabía ¿Desde dónde tengo que iniciar? Desde aquí Oh, vale Eh... Save Voy a hacer un save Pero voy a estar guardando, creo yo, cada que vaya avanzando un poquito Al menos tengo la E Eso me hace feliz Mi muerte no ha sido tan en vano Tengo las E Las E son good Acabo de gastar energía ahí de manera tonta Y tengo esto que también es good Y el otro me lo salté por tonto Pero no me hace falta Voy sobrao Es que no utilizo poderes De hecho, eso tengo que utilizar poderes Porque siempre me dicen Alibaba Utiliza los poderes de los Mavericks Para pasar más rápido los niveles Y la verdad es que tienen razón Debería de hacerlo Pero soy tonto Y no lo hago Porque voy sobrado con mi disparito Con mis naranjas Con mis limones Con los limones Hay memes de que Megaman dispara limones Vale Ya está Aquí voy a guardar, eh Porque Es que Tú sabes Yo sé Todo el mundo sabe Que voy a morir muchísimo aquí Así que Lo mejor es ir guardando Y nos ahorramos ahí Bastante tiempo ¿Qué suena? Están haciendo algo allá arriba Pensaba que era mi hermano Alguien que había entrado a mi habitación Pero no, es allá arriba Ya me había espantado ¿Y por qué te espantas delibaba que tienes? De malo que tu familia escuche Las tonterías que dices Pues que me van a ver raro Y no me apetece Gracias Vale, ya está Vamos a continuar Esperamos a que estos disparen para arriba Oh, eso me salió de pura Chiripada Pero quedó bastante bonito Pero con chismas Stop Aquí va a haber otro Ah, o no Ya llegamos contra Un enemigo ¿Será el boss? ¿O será el boss? El boss de Uno de cuatro Creo que es El boss Tiene toda la pinta de que es El boss Este por qué me suena tanto Guau, pero no recuerdo Donde le tenía que hacer daño O este es el que tengo que utilizar Si o si su debilidad Es que me dijeron que hay uno Que tengo que utilizar Si o si su debilidad Vale, no Creo que no es este Este le tengo que dar nada más En los ojillos Sé que no estoy teniendo Ningún fucking ritmo Pero es porque se va concentrado No es tan complicado, eh Podría haber utilizado la E Pero no Las E Son para cobardes Vale, no se ve complicado Ya sé que es lo que tengo que hacer Así que Ya no voy a perder vida De manera tonta No, no me puedo subir a él Antes de tiempo Es que se siente extraño Porque esto se Si saltas Es ¿Cómo decirlo? Es realista No te lleva Tienes que Estarte Moviendo Porque si no Tú te quedas ahí quieto Y pues si te quedas ahí quieto Te pega La fucking manita Y es que la manita Hace mucho daño Fuck La tercera es la vencida Compañeros Vale Vamos allá ¿Cuántos intentos Creen que me tome? Llevo cinco minutos Es que de hecho Ni me conviene Derrotarlo tan rápido Porque se me van a Se me van a molestar De no Pinche elibaba Subes videos bien cortitos No me es worth it Derrotarlo tan rápido Vale Saltan dos Y ya está ¿Y si la weá? Vídeo de seis minutos Los doy porner Conches o más Pues ya está Es lo que hay compañeros Es lo que es ser Tan terriblemente bueno No Es lo que hay El estar guardando Y cargando Como desgraciado Porque si no hubiera Hecho lo de guardar Y cargador rápido Y el estar regresando Pues sí que me hubiera tomado Bastante más tiempo Pero Es extender el video De manera Innecesaria Creo yo De manera bastante useless Vale Ahora sí que sí Se viene el nivel De enfrentarme a todos Creo otra vez Pero eso ya será Mañana chicos Así que Nada más Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Mega Man 2 Y nos vemos Mañana chicos En el siguiente capítulo Alibaba Pero mañana Es sábado Mañana no subes video Voy a subir video compañeros ¿Por qué? Porque ayer no subí video de Mega Man Y quiero subir Mega Man Me apetece subir Mega Man Y sigo con ganas de jugar Mega Man Porque un video de siete minutos Como que no me satisface ¿Sabes? Así que Nos vemos mañana En el siguiente video De Mega Man 2 Aunque sea sábado Va a haber video El día sábado Para sus bodis Así que Ya está Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free